Muy buenas gente, bienvenidos a Barrio Oscuro TV, episodio número 1 de PS3 Retro en PKG En este episodio nos sumergimos en el vibrante mundo y ultra mega rítmico de DJMAX Classic Eye Edition Remasterizado para la PS3, para todos ustedes que lo disfruten Aunque original de PSP este título fue un boom en el año 2008 Y esta es una gran joya de la amplia gama de DJMAX Que combina música electrónica contagiosa con un gameplay super adictivo Aunque muchos puedan no conocerlo, de hecho es normal, es una serie de juegos que solo se lanzó en Asia Exactamente en Corea del Sur y Japón Y es que ahora van a poder probar los códigos del DJMAX Classic Eye 100% en su PS3 Desde ya pueden acceder a probarlo, vamos a dejar el enlace dos veces para que nadie se pierda Uno en la descripción y otro en la caja de comentarios Vale Pero antes que nada, para quienes se quieran quedar, vamos a descubrir los secretos y la parte atractiva de este juego Para que vean todas sus curiosidades y entiendan por qué a día de hoy se sigue jugando a este clásico de los juegos musicales Por favor acompáñennos, porque hoy venimos llenos de ritmo, solo en Barrio Oscuro TV DJMAX Classic Eye Edition es una verdadera obra maestra en el género de los juegos de ritmo Desarrollado por Pentavision Este juego nos sumerge en una experiencia audiovisual única Pero que hace que este título sea tan especial Bueno, primero que nada, hablemos de su motor de juego El motor de juego del DJMAX Classic Eye Edition es una evolución de las entregas anteriores de la serie DJMAX Ofrece una jugabilidad fluida y precisa Lo cual es esencial en los juegos de ritmo Los jugadores deben presionar las teclas al compás de la música Siguiendo patrones visuales que se sincronizan perfectamente con las pistas musicales La variedad de niveles de dificultad permite que tanto principiantes como expertos disfruten y se desafíen a sí mismos Pero eso no es todo, DJMAX Classic Eye Edition presenta una amplia gama de modos de juego Incluyendo el clásico 4B de 4 botones, 5B, 6B Además cuenta con un modo de misión donde los jugadores deben cumplir con ciertos objetivos para poder avanzar Cada canción es una fiesta que a la vez es un desafío en sí misma Y no podemos olvidarnos de la banda sonora que es, sin duda, uno de los puntos más fuertes de este juego DJMAX Classic Eye Edition se destaca por su ecléctica selección de pistas Que van desde el techno y el trance hasta el pop y el jazz Incluso los fanáticos del K-Pop se deleitarían con las contribuciones del grupo Classic Eye Project Cuyos ritmos pegajosos y melodías encantadoras son el corazón del juego Como les dijimos, este juego solo se ha lanzado en Asia Por lo que los idiomas disponibles son 3 Japonés, coreano o inglés Pero bueno, se puede poner en inglés y jugar sin ningún problema Porque tampoco van a necesitar leer mucho, simplemente van a tocar ritmos Y que este juego, aunque sea raro, es un juegazo De hecho, es una pieza digna de colección para todos esos aficionados de los juegos musicales Añadiendo un toque de exclusividad a su ya impresionante repertorio musical De hecho, a día de hoy, el impacto de DJMAX sigue estando Sigue teniendo una gran comunidad de jugadores en Asia, en Corea del Sur y Japón especialmente Y es que no sé por qué, no lo entendemos ¿Por qué nos hicieron adaptaciones para PS3? Solo sabemos que hay una versión física para PS4 que se llama DJMAX Respect Y luego una versión digital para PS4 también, que viene siendo lo mismo pero con modo online No se preocupen que si a ustedes les gusta la saga tanto como a nosotros Vamos a remasterizarla entera Vamos a ser los primeros en traerlo a la PS3 También habíamos pensado traerlo por cronología Empezar por las entregas más viejas Pero es que hay un par de razones importantes que les vamos a contar ahora No me asustes Una es, aunque no la razón principal Es que quizás sea el juego de DJMAX que más horas le hemos metido Y es que muchachos, quien decida probarlo luego entenderá por qué La otra es que en el modo de jugabilidad tiene un modo más fácil En vez del modo clásico de 4B se puede jugar en el 2B, en dos botones Pero el problema de la mayoría de entregas con los DJMAX es que son de 4 botones Y eso créanos, lo hace muy 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 difícil para la gente que quiere iniciarse Así que con esta versión lo sentirán mucho mejor y mucho más fácil para empezar a jugar Y nada muchachos, quedamos a la espera de que lo prueben y que nos digan ¿Qué les pareció? ¿Qué juego les gustaría que trajéramos remasterizados en el próximo episodio? Por favor comentennos sus pensamientos aquí si les leemos Déjenos un pedazo de like para apoyar esta nueva sección Y muy importante, compartan para que podamos seguir trayendo más entregas Y que se siga expandiendo la comunidad de la PS3 Y sobre todo si nos están viendo y quieren apoyar al pequeño canal No se vayan sin suscribirse y tocar la campanita Porque aquí siempre les estamos trayendo un contenido raro y diferente Y recuerda que donde se habla del mundo sin filtros es... Aquí, en Barriscuro TV ¡Nos fuimos! Y nada señores, para los que se quedan en los créditos Ahí está, vamos al testeo, vamos a ver cómo funciona Y muchachos, este es el menú que nos aparece No nos vamos a Club Tour, nos vamos a Arcade Le damos a 2B o podemos hacerlo así En freestyle y tocamos las canciones que queramos Nos ponemos en 2B, en modo fácil Básicamente con los dos botones vamos a tocar el izquierdo y el círculo Vean, una canción de nivel fácil para ver que la cosa está bien Esta, nivel 1 Back from the top Vamos ahí, me acuerdo todavía A la que flow Lo tenemos señores, nuevo récord, le dimos duro